Hola, soy profeta Silvana Armentano y quiero invitarte al estreno de mi más reciente libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Puedes tomar este seminario y llevarte mi libro gratis con tu donación de 20 dólares, junio 25 a las 9 am. Para más información visita mi página silvanaarmentano.com o textea tu email al 786-558-3777. Tendremos un tiempo de alabanza buscando la densa presencia del Espíritu Santo y oraremos con todas las estrategias bíblicas para lograr la respuesta de Dios. Llévate mi libro gratis inscribiéndote en este seminario. Quedan pocos espacios. Apúrate, no te quedes afuera. Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Hermano mío, no te rindas, cree en Él porque Dios tiene la última palabra. Dejamos toda ansiedad a tus pies, Señor. Declaramos que todo estrés, toda preocupación en desmedida ahora se va de nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo y podemos avanzar. Todo lo que podemos hacer en un minuto lo hacemos ya, con el poder de la fuerza tuya y avanzamos, avanzamos y avanzamos. Hacia adelante, hacia la meta del Premio Supremo del Llamamiento. Hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra para ti. Quédate en el cinto día. Dios tiene la última palabra. Hola, soy profeta Silvana Armentano y quiero invitarte al estreno de mi más reciente libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Puedes tomar este seminario y llevarte mi libro gratis con tu donación de 20 dólares. Junio 25 a las 9 am. Para más información, visita mi página silvanaarmentano.com o textea tu email al 786-558-3777. Tendremos un tiempo de alabanza buscando la densa presencia del Espíritu Santo y oraremos con todas las estrategias bíblicas para lograr la respuesta de Dios. Llévate mi libro gratis inscribiéndote en este seminario. Quedan pocos espacios. ¡Apúrate! ¡No te quedes afuera! Hola, ¿cómo están? Soy la pastora Karina Ruiz de la iglesia Casa del Alfarero en California. Conozco a la profeta Silvana Armentano hace 12 años. Dios a través de su vida me dio una palabra profética de que el Señor me sacaría por la puerta grande vestida de blanco y me adornaría toda mi vida a través de ese varón de Dios, un adorador conforme al corazón de Dios con diamantes. Y así como ella me lo profetizó la primera vez que la conocí, así se cumplió al pie de la letra. Dios me sacó por la puerta grande vestida de blanco y a través de mi esposo me adornó de diamantes. Le doy gracias a Dios por la vida de la profeta Silvana Armentano que marcó una parte muy importante de mi vida y un nuevo comienzo con Dios. Muchas gracias, soy Silvana Armentano y estoy feliz de compartir contigo otro programa más de La Última Palabra. Agradecemos a esta emisora que lo transmite y a todas las emisoras del mundo que lo piden para retransmitirlo. Te damos gracias por tu sintonía porque siempre te comunicas con nosotros, nos envías tu texto o tu email con tu petición de oración y puedes buscarme en las páginas de Facebook Silvana Armentano Music. Ya no tengo más espacio para amigos, pero tengo espacio para fan, para mi fanpage. Y también puedes buscarme y recibir estos mensajes a través de mi canal de YouTube Silvana Armentano, todo pegadito en letra pequeña y recibir esta impartición de parte de Dios. En uno de mis libros, Guerra, Oración e Intercesión Profética, hay ciertos capítulos que hablamos de la oración, obviamente, porque es el vehículo de comunicación con Dios. Y quiero explicarte los propósitos de la oración. Uno de los propósitos de la oración es el que satisface las necesidades del alma del hombre. Eso lo dice Salmo 42.1. También el segundo propósito de la oración es que nos da guianza. Cuando oramos, Dios nos dirige, nos muestra el camino. Y si no lo hubiera, a través de la oración le podemos pedir a Dios que invente un camino. Él es experto en imposibles. Por eso desde ya puedes enviarme en un texto tu imposible. Estamos hace tiempo pidiendo esa comunicación porque sabemos que hay mucha necesidad. Y la oración es el vehículo para conseguir la respuesta de Dios. Hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. Nadie está más lejos ni nadie está más cerca. Es que tenemos a veces una comunicación más asidua porque estamos constantemente orando. Y a través de este libro, Guerra, Oración y Intercesión Profética, quiero despertar tu vida de oración, tu comunicación con Dios. No podemos conocer a alguien con el cual no hablamos. No sabemos cómo piensa. Y a través de la oración sabemos que Dios también nos va a hablar y nos va a mostrar cómo Él piensa. Así que los propósitos de la oración. El primero satisface las necesidades del alma. El segundo nos da guianza. El tercero nos da valor. Entramos en la oración todos apachurrados, sensibles, a lo mejor morotoneados, ¿no? Golpeados por las situaciones. Pero qué lindo es venir en oración y sentirte de que tu alma se sació, que todo el estrés que venías cargando se fue en el nombre de Jesús. Y es muy importante eso, que tú entiendas que puedes hacer muchas cosas, pero buscar a Dios es una prioridad. La oración es lo que nos permite fortalecernos en medio de las pruebas. Sí, la situación cuando levantes la oración a lo mejor está igual como la dejaste al principio de la oración, pero algo cambió. Tu perspectiva frente al problema, sabiendo que Dios se te reveló en la oración y te dijo, yo soy más que tu problema, ten fe, no temas. Y la palabra no temas está 366 veces escritas en la Biblia una vez por día. Muchas veces recibo los textos y el Señor me pone mi corazón que solo te diga, no temas. Hoy te estoy diciendo, no temas. Levántate, vamos a orar juntos. Enviamos desde ya tu petición de oración al 786-558-3777. Otra vez de mi email, mi página www.silvanarmentano.com. También a través de las redes sociales, como quieras, enviámoslo. Pero vamos a ponernos de acuerdo, porque la oración de acuerdo, uno vence a mil y dos vencen a diez mil. Si nos ponemos de acuerdo en esa petición delante de Dios, podemos vencer esos golead, esos obstáculos. Y como te dije al principio, vamos a entablar esta comunicación con Dios y Dios la va a entablar con nosotros. La tercera, entonces, parte de los propósitos de la oración es que nos da valor. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, en palabras más reales, no estés estresado, ¿no? Largá el estrés que tengas por ahí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos use y queremos que el Señor nos abra camino donde no hay, pero tenemos que hacer lo que es correcto y es buscar la presencia de Dios. Esta alabanza me apasiona. Ríos de agua viva. Juan 7.37 Este libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética, quiere despertar los ríos de agua viva de tu vida de oración e intercesión y que hayan resultados. Uno se frustra cuando está orando, cuando está clamando, cuando está creyendo y no pasa nada. Pero hoy va a pasar. Vamos a ponernos juntos y hoy va a pasar. Y vamos a ser saciados en nuestra necesidad, en esa comunicación con Dios y no solamente de acá para allá, sino de allá para acá. Desde el cielo, desde el trono de la gracia, el Señor va a soltar una palabra y una bendición para que te levantes. Deja de llorar. Veo mujeres ahora, veo una mujer específicamente llorando porque su hijo se fue de la casa. Y el Señor me pone, mi corazón me abre los ojos espirituales y puedo ver que Él regresa. Antes de fin de semana, Él regresa. Vamos a creerlo. Vamos a adorar a Dios y seguimos clamando por tu petición. Vamos a creerlo. Señor, te doy mi corazón y todo mi ser. Abre mis ojos espirituales para ver las necesidades de todos aquellos que se han comunicado y que están enviando sus textos con sus imposibles. Señor, como dije antes, yo veo que ese hijo joven regresa antes de fin de semana. Y esa madre que está en tormento en este momento, el tormento se convierte en gozo y la desesperanza en esperanza. Ahora también veo otra madre en el hospital recibiendo un diagnóstico fatal. Pero el Señor te dice, mujer, en esta hora, no temas que todo obrará para bien y tu hija no morirá. Vivirá para contar las maravillas de Dios. Gracias, Señor. Envío la palabra de vida al cuerpo de esa niña y declaro que todo tu humor se desintegra en su cerebro en el nombre de Jesús. Y su cerebro queda intacto para la gloria de Dios. Ahora, Espíritu Santo, yo te doy gracias. Recorre, Señor, los rincones de la tierra. Padre, y abre los ojos de aquellos que tienen que ver el camino de restauración en su familia. Abre una oportunidad de perdón y de restauración con aquellas relaciones de los familiares que no existen. Tú eres el que lo hace al camino y el perdón es el camino de restauración. Espíritu Santo de Dios, en este momento yo te doy gracias porque mis ojos proféticos han sido abiertos. Y puedo ver, Señor, que hay alguien que encuentra trabajo, que hace tiempo que no tenía y hoy recibe la llamada. También veo, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que se gradúan y aquellos que terminan sus carreras donde tú le pagaste las becas completas. Espíritu de Dios, yo gracias te doy en este momento porque veo que aquel que estaba esperando una carta de inmigración la recibe. Pero también veo muchas almas, también veo muchas almas añadirse a cada iglesia conectada, a cada iglesia conectada en este momento. Veo un correr de parte de Dios. No sé qué va a pasar en el mundo, las malas noticias van a seguir, pero tu casa será ya. Será llena de tu gloria y las almas van a correr a beber de ese río de agua viva en el nombre de Jesús. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com Te recuerdo que siempre hay una esperanza y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para comunicarte con Silvana Armentano puedes llamar al teléfono o enviar un texto al 786-558-3777 o visitar la página web www.silvanaarmentano.com Gracias por tu sintonía de Última Palabra.